La historia toma lugar en la Texas de 2020, en un mundo completamente desolado, luego de que una raza alienígena de reptilianos con alta tecnología y mucha agresividad, llamados Klum, atacaron a la humanidad, con el fin de quedarse con el planeta. Los pocos humanos que quedan son usados por los Klum como esclavos, en cuanto a los monumentos como la Torre Eiffel, fueron cubiertos con cadáveres humanos, para recordarles a los supervivientes quien manda. Como el objetivo final de los Klum es modificar la tierra para que se parezca a su planeta de origen, construyeron enormes estructuras metálicas, donde las mujeres humanas son usadas como incubadoras para crear nuevos aliens, mientras que el resto de personas son sometidas a terribles experimentos para convertirlos en altavoces de los Klums, que tratan de convencer a los supervivientes a entregarse a los aliens. En la siguiente escena, ubicada en la llegada de los Klum, vemos que destruían los edificios humanos con gran facilidad, gracias a sus armas de guerra. Luego, en los escombros del edificio, construyeron sus características estructuras negras, que expulsan metano para que la atmósfera sea más cómoda para su especie. Esa alteración del orden natural en la tierra provocó grandes mareas, que inundaron la mayoría de ciudades costeras, y las regiones boscosas las quemaron por completo, disminuyendo el oxígeno para los humanos restantes. Además, los Klum tienen poderes psíquicos con los que dominan a los humanos, y los convierten en sus títeres. Con el tiempo, las personas desarrollaron un dispositivo en forma de casco, que los protege del control mental de los Klum, pero apenas pueden producirlos en pequeñas cantidades. Los aliens son conscientes de eso, por eso es que destruyen los recursos del planeta para desgastar las provisiones de los humanos. Volvemos a Texas, donde conocemos un refugio subterráneo liderado por soldados del ejército de Estados Unidos, y demás personas que se han unido, que a pesar de las dificultades, están decididos a luchar contra los aliens. En otro momento, vemos a un Klum en una de sus estructuras, diseccionando el cerebro de un hombre vivo para instalarle un artefacto alien. Minutos después, el hombre sale a las calles de una ciudad derruida, gritándole a posibles supervivientes que se unan a los Klum. Alegando que son la salvación, mientras es escoltado por dos de esos aliens y una nave. De pronto, aparece una mujer que acepta la invitación, pero los Klum ven que está sosteniendo un explosivo oculto, por lo que la desintegran al instante, ante la mirada atónita de los demás supervivientes escondidos en los edificios. Sin embargo, la mujer no era más que un cebo, pues hizo avanzar a los Klum junto al humano manipulado a una mina, que es activada por uno de los supervivientes. Esta pequeña victoria le da un empujón de moral a los residentes de Texas. Pero esto no dura mucho, pues en una excursión de otros residentes, fueron atacados por un proyectil aéreo de los Klum. Uno de los soldados supervivientes es testigo de la aparición de un superalienígena parecido a un ángel, que se materializa de la nada. Esa nueva especie podría ser la salvación de la humanidad. En la siguiente escena conocemos a Nosh, un pirómano experto en tecnología y fabricante de bombas, que en un mundo normal lo más seguro es que estaría en la cárcel. En un depósito de chatarra que le sirve de refugio, Nosh invertía su tiempo en inventar todo tipo de artefactos, desde letales hasta cerrojos de cerebro, los dispositivos que inhiben el control mental de los Klum. Un día, Nosh recibe la visita de Jasper, la líder de la resistencia de Texas, que desea comprar algunos de sus ítems. La resistencia desprecia a Nosh por sus tácticas macabras en las batallas, enviando a los enfermos o personas que ya no quieran vivir como cebos armados de explosivos ocultos, para matar a los Klums. Sin embargo, necesitan de él de todas formas, y logran hacer negocios siempre y cuando le ofrezca nuevas víctimas para sus emboscadas explosivas. Para convencer a Nosh, Jasper y la resistencia, buscan por el estado a individuos que a duras penas tengan vida. En una de sus excursiones encuentran a Mir, un hombre mudo con implantes cibernéticos, que logró escapar de los conservatorios de los Klum. Por esto, los soldados se mantienen alerta, pues no confían en él, aunque Jasper le ofrece una mano amiga, liberándolo de las esposas que lo tenía en sus manos. Tras esto, la señora le asigna a Sara, una de sus subordinadas, la misión de cuidar de Amir, dándole comida y ganándose su confianza. Al regresar a su base, Jasper ve como los médicos tratan de salvar a uno de sus miembros, que fue captado por los aliens, de cuyo cuerpo sale flotando una sustancia negra y viscosa. Mientras, Amir se quita su capucha para que Sara vea todas las modificaciones que los Klum le hicieron, teniendo su cerebro y parte del hombro al descubierto, con una sustancia negra brotando de esas partes. Tiempo después, vemos que Amir no fue entregado a Nosh y ahora luce completamente recuperado de su trauma, aunque los implantes alienígenas siguen incrustados en su cuerpo. Pero esos mismos implantes le dan ciertas habilidades especiales, como la de ver premoniciones. En una de ellas, es testigo de cómo un Klum herido huye despavorido de unos soldados que tratan de matarlo. De vuelta en la realidad, vemos a la resistencia de Texas probando sus armas para un conflicto inminente con los Klum, mientras Sara le pide a Amir que se una a sus filas, ya que su conexión con los aliens puede tornar la batalla a su favor y así terminar con su dominio global. A tan solo unos metros, uno de los soldados le pregunta a Jasper por qué Sara es tan apegada a Amir, a quien ve como una simple máquina inexpresiva. Ante esto, la líder de la resistencia le cuenta que Sara perdió una hija a manos de los aliens, y ahora ven a Amir alguien a quien cuidar. Además, explica que los humanos que escapan de los conservatorios son bastante pasivos, como si algo hubiese muerto en su interior. No obstante, también son muy sabios por los implantes que tienen. Volvemos con Sara, tratando de convencer a Amir al decirle que cada uno de los soldados está dispuesto a dar su vida, con tal de acabar con los Klum, pero que si les revela alguna de sus premoniciones, podrían salvarlos en la batalla. Esas palabras comienzan a surtir efecto en el mudo, cuyos ojos se tornan de color blanco, mientras tiene visiones sobre el combate al que se dirigen los supervivientes de Texas. En la premonición, Amir prevé que los humanos entrarán a una ciudad devastada, donde lucharán contra los Klum, derribando con éxito una de sus naves, de la cual saldrá un alien piloto que huirá por su vida. Mientras, Sara le hace una serie de preguntas a Amir sobre su visión. ¿Aprenderán a cazar a los Klum? ¿Aprenderán a intimidarlos y que se espanten con tan solo ver unos cuantos humanos? De vuelta en la visión, los soldados le disparan al Klum piloto, quien desesperado trata de cubrirse. Como Amir no revela que estaba viendo en sus premoniciones, Sara le recuerda que él fue víctima de muchos experimentos a manos de los aliens, y que otros humanos siguen viviendo esa pesadilla día y noche. Mientras continúa hablando, se muestra un Klum en uno de los conservatorios, donde tira un cráneo humano con desprecio a una fosa repleta de miles de esqueletos. Continuando con la crueldad de los Klum, se les ve en otro lado empalando a varios humanos y encendiéndolos en fuego, como en una especie de ritual en el que se burlan de ellos. Por su parte, Sara apela al corazón de Amir, señalando que fue un milagro que ha hecho escapado de los Klum, y que eso debe significar algo bueno para el futuro de la humanidad. Sumado a esto, le recuerda que los aliens le dieron dones especiales. De vuelta en la premonición, vemos que el Klum herido logra usar sus poderes contra un soldado, quien comete el error de verlo directamente a los ojos sin protegerse con un cerrojo de cerebro. Por esto, el soldado cae hipnotizado, tomando su arma y enfrentándose a sus propios aliados, quienes no tienen otra opción que dispararle, aunque no lograron salvar a uno de los suyos. Una vez acabaron con el soldado poseído, Jasper y sus hombres prosiguen su ofensiva contra el Klum, a quien consigue neutralizar. Tras esto, una Jasper furiosa ordena que le corten la cabeza al alien, la cual es levantada de forma victoriosa por uno de los humanos. Regresamos al presente, cuando la visión de Amir llegó a su fin, mientras Sara le indica que ya es hora de partir a la misión, pidiéndole su ayuda porque es la última esperanza de la humanidad. Y así termina este cortometraje. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.